En todo el día, yo no sé en mi abismo de vivir, para vivir casi. No era de saber lo que pasó, cuando el vicio de mi intercone, ya no es un gran orgullo, desde mi abismo de vivir, para vivir casi. No quería ser de mi abismo al sol, cuando el vicio de mi abismo de vivir casi. No quería ser de mi abismo y el cielo se desangra por mí. ¡Aplausos!